¡Hola a todos y a todas! ¡Al canal! Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo 7 DIYs cojines. Bueno, en la entrada habéis visto 6 porque uno no me gusta, pero en realidad hemos hecho 7. Sé que muchos o algunos estabais esperando la segunda parte del 50 DIYs de 24 horas, pero sinceramente no me apetecía mucho editar y he preferido hacer otros DIYs antes de editar el vídeo. Esta semana, cuando pueda, os subo la segunda parte de los 50 DIYs. Y bueno, dicho esto, espero que os gusten mucho los 7 DIYs y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY, cortaremos dos rectángulos de tela 2 centímetros más grandes que el cojín que deseemos cubrir. A continuación, cogeremos un trocito de rejilla y le pasaremos trocitos de lana por los agujeros. Pasaremos la aguja por debajo del primer agujero, después por encima, por debajo, por encima y así sucesivamente hasta que hayamos rellenado toda la rejilla. Este DIY consiste básicamente en decorar la funda del cojín con diferentes materiales y técnicas, de modo que cada persona pueda utilizar lo que tenga en casa. Otras cosas que podemos utilizar son, por ejemplo, un trocito de tela de pelo sintético, que a mi parecer da al cojín un toque muy guay, y cintas de colores que personalmente me gustan más las que brillan o tienen avalorios. Os recomiendo que no cosáis las diferentes decoraciones hasta el final, ya que en mi caso cambié las cosas del lugar una infinidad de veces. Otra forma de utilizar la rejilla de plástico es cortando trocitos de lana y anudándolos. Tengo un DIY donde utilizamos esta técnica para hacer una chaqueta, así que si os gusta la idea id a ver el vídeo, ya que para mí es de los mejores DIYs que he hecho nunca. ¡Suscríbete! Una vez tengamos el cojín decorado a nuestro gusto, coseremos cada una de las tiras en la tela. Después encararemos las dos telas que formarán el cojín y las coseremos, tal y como veis en el vídeo. Una vez hayamos girado el cojín, lo rellenaremos y cerraremos el agujero con aguja e hilo. Para el segundo DIY empezaremos recortando un cuadrado de 2 centímetros de grosor en un trocito de cartón. A continuación, haremos cortes de un centímetro en dos de los lados, los opuestos. Una vez hecho, pasaremos un hilo grueso por los cortes del cartón, tal y como veis en el vídeo. Ahora, iremos pasando trocitos de tela, lana, trapillo, cintas en medio de los hilos. Pasaremos la tira por encima del hilo, por debajo, por encima, por debajo y cuando pasemos la siguiente tira lo haremos de revés. Es decir, los hilos que habían quedado por debajo de la tira ahora quedarán por encima y los que habían quedado por encima ahora quedarán por debajo. Aunque sea difícil de explicar, ya veréis que el procedimiento es súper fácil. Con este método no solo se pueden hacer cojines, también se me ocurre que podríais hacer una fombra, un bolso o incluso una funda para el ordenador ahora que se acerca la vuelta al cole. Una vez tengamos rellena de tiras la parte deseada, cortaremos los hilos, los anularemos y haremos lo mismo en el otro lado. Finalmente cortaremos un trocito de tela a la misma medida, la encararemos, lo coseremos por tres de los lados, giraremos el cojín, con mucho cuidado lo rellenaremos y cerraremos el agujero por donde estamos metiendo el relleno. La tercera idea es muy simple. Para esta idea utilizaremos muchísimas trenzas de cuerda, lana y trapillo. Yo he aprovechado unas que me sobraron del penúltimo DIY que hicimos, aquel de las alfombras. La idea consiste únicamente en unir con unas puntadas las diferentes trenzas entre sí. Sé que es una idea súper simple, pero el resultado realmente me encanta, ya que creo que es de los pocos cojines que quedan bien en casi cualquier rinconcito. Una vez hayamos unido todas las trenzas, una vez más, encararemos las dos partes del cojín, lo coseremos por todo alrededor menos un lado, lo giraremos, colocaremos el relleno dentro y cerremos el agujero. Así de fácil. Para la cuarta idea haremos la base del cojín uniendo varios trocitos de tela. En mi caso he utilizado cuatro telas distintas, pero vosotros podéis utilizar tantas como queráis. Una vez cosidas, haremos cadenetas de distintos colores y las colocaremos y coseremos en el lugar deseado. Como veis, en mi caso he escondido las costuras de los trocitos de tela con cadenetas, porque no quería que se viera la unión, pero vosotros podéis hacerlo como queráis. Una vez cosidas, haremos muchas borlas y las coseremos en la cadeneta. Aunque ahora solo esté cosiendo borlas de color azul, en el resultado final veréis que añadí naranja y beige, ya que me pareció que el resultado quedaba mejor. Finalmente, terminaremos el cojín de la misma manera que le hemos hecho nosotros DIYs. Si no sabéis o no queréis coser a máquina, en todos los DIYs podéis comprar una base de cojín hecha y coser o pegar las cintas, telas, borlas, cadenetas encima. Para la quinta idea, recortaremos un trocito de la tela agujereada. La dividiremos en cuatro partes y haremos puntadas en diferentes direcciones en cada una de las cuatro partes. Esas puntadas, como veis, son súper simples y me atrevería a decir que bastante resultonas. Si nos gusta estampado tan cuadriculado, podríamos decir, también podéis rellenar los agujeros de la tela con el fin de crear un dibujo, un paisaje, una palabra o lo que se os pase por la cabeza. Ahora que lo pienso, he hecho todos los cojines cuadrados o rectángulos, así que os recomiendo que si queréis utilicéis otras formas como redondas, óvalos, corazones, flechas, de base, ya que seguro que el resultado os queda muchísimo mejor. La sexta idea ¿Podríamos decir que es un fail? Para esta idea decidí dibujar una cara en una tela y reseguir todas las líneas con lentejuelas. La idea en sí me gustaba mucho, pero creo que fallé a la hora de decidir el dibujo. Aunque como estáis viendo, terminé el cojín, me quedé con las ganas de hacer uno que realmente me gustase y por eso hice el siguiente DIY, que es muy parecido, solo que en vez de dibujar una cara, dibujé unos cactus y en vez de reseguir las líneas únicamente con lentejuelas, también las reseguí con puntadas simples, cadenetas y pasamanería. Esa segunda idea, a diferencia de la primera, realmente me encanta, la encuentro muy divertida y bonita. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal por no veros ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y qué idea de cojín es vuestra preferida. Y bueno, ya os he dicho, el próximo vídeo será el 25 DIYs, bueno, 50 DIYs, los 25 que me faltan. Y si tenéis cualquier propuesta me lo dejáis en los comentarios, que tan pronto como pueda la voy a hacer. Y nada, dicho eso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!